Yo, ey Solo blowin' steam Esta mirada es pay to win Compren el juego Como steam No hay seguridad Ni siquiera tengo pin en el phone Quería un halo y ahora estará rich Que cabrón Sigo avanzando, pisando Desvelo sus sueños Desde en el arte Por el diseño Es maria verde como la jungla Como un tigre me acobija Heridas raspan el calma como lija Tal vez nunca pensé Que tan largara la vida Viene a todo pero estoy feliz con less Mucho estrés No pierdo el interés No hablemos de blinkers Porque yo le pego más de tres Pa' que matar mis demonios Si fueron parte de mi Pa' pensar mentiras Solo piso revivir Quiero hablar de ru Taxi pa' jalarme Subí al bus Un ride in homie Gracias a loco Siempre están Winolub Me ahogo en bus Más alcohol Ey yo Pinto en mina Es como Dr. Seuss Piso a las nubes Marre Siempre se hace con amor Como una marre Marre Ya Madafaka Las tinieblas se acercan